Y bueno tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de CraftGuardTutoriales Aquí siguiendo con lo que es el segundo paso de como crear un bot En este paso vamos a poner una imagen o sea una foto a nuestro bot Como lo vimos en el video anterior creamos el bot y al momento de entrar vimos que no tenía ninguna función Si le damos a iniciar pues podemos ver que no hace absolutamente nada Y si le damos encima en su nombre donde dice CraftGuard aquí encima se abre esto y vemos que no tiene foto Entonces en este paso, segundo paso vamos a poner una foto a nuestro bot Vamos a regresar aquí a lo que es Botfather como podemos ver Y podemos ver que aquí nos dice este comando que es slash help Podemos teclearlo, este slash y help tal cual lo están viendo aquí en teclado Y le damos a enviar y nos sale lo siguiente que son todos los comandos que podemos utilizar Y con lo que estaremos trabajando, en este caso vamos a utilizar uno que nos permita cambiar Ponerle más bien una foto de perfil a nuestro bot El cual es el siguiente que es este Que pueden ver que dice Setu Serpi En español o sea pronunciándolo en español Setu Serpi Que dice Chain Bot Profil Photo Entonces es como cambiar la foto del bot en inglés, no es que sea el mejor Pero bueno, entonces podemos hacer dos cosas Es darle ahí donde está el comando que queremos seleccionar Como pueden ver este Ahí le doy Y se abre también, en este caso O escribirlo tal cual como podemos ver Podemos poner el slash Lo pongo aquí para verlo Y se escribe de la siguiente manera Setu Ser Y le damos a enviar En este caso pues nos dice Que seleccionemos un bot En este caso como pueden ver Yo tengo dos bots creados En este caso a ustedes simplemente aquí debajo le va a decir Arroba Y le va a aparecer un solo bot Como les digo, en este caso yo tengo dos bots Y ustedes van a seleccionar el bot de ustedes En este caso el bot que me creen en el video anterior Fue el de Craftware Tutoriales Bot Entonces pues es el que voy a seleccionar para ponerle la foto Entonces damos click aquí al bot que ustedes tienen Yo le voy a dar al mío Y podemos ver Ahora me dice Ok, envíame la foto Que vas a seleccionar para tu bot O sea, básicamente lo que te está diciendo Bueno, entonces pues vamos a darle Aquí donde está el símbolo de juntar archivos Damos click ahí Que es este Como pueden ver Que más bien yo muchas veces les digo Como un click de papel o algo así Damos click ahí Y seleccionamos la foto que queramos En este caso voy a seleccionar pues esta De Craftware Tutoriales Y pues sí Voy a dejar esa Como pueden ver Y le voy a dar a enviar Le envío esa foto Y me dice que es realizado Que la foto ha sido pues subida Me voy a dirigir nuevamente al bot A mi bot para ver la foto Como bien sabe Aquí podemos ver nuestro bot Y pues lo que hice fue básicamente Dirigirme hasta donde me dieron el enlace Para entrar a mi bot Le doy el click aquí donde pueden ver Bueno, lo he seleccionado Le doy click aquí Y vamos a ver el bot Ahora a ver la foto de nuestro bot Y como pueden ver Ya nuestro bot tiene foto Vamos avanzando en lo que son estos pasos Para configurar, crear y administrar nuestro bot Este fue el paso número 2 Espero que le haya gustado el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video